Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Desearle mucha suerte a los cuatro. Que Dios los bendiga, que se entreguen y que ganen los mejores. Y el título nacional tiene un gran valor para el Museo Nacional y Mundial. Y pues mucha suerte a los campeones y retadores. Gracias por ver el video.